Bienvenidos, queridos viajeros del alma, a un momento como ningún otro, un momento en el que las estrellas se alinean, las energías se intensifican y el viaje de la llama gemela alcanza un punto de inflexión crucial. Si estás sintiendo las olas cósmicas de la transformación barriendo tu vida, debes saber que no estás solo. El universo te está susurrando, guiándote hacia una frecuencia más elevada, una conexión más profunda y la reunión definitiva con tu contraparte divina. Eso no es solo otra fase, es un profundo despertar. En el vídeo de hoy, exploraremos los rápidos cambios que se están produciendo en el colectivo de la llama gemela, cómo nos están empujando a desprendernos de viejas energías y cómo abrazar esta frecuencia sagrada es la clave para desbloquear tu verdadero potencial. Prepárate para alinearte con el verdadero norte de tu alma mientras nos sumergimos en el corazón de este viaje de ascensión. Comencemos juntos este despliegue místico. La energía que rodea a las llamas gemelas ha entrado en una fase sin precedentes, un cambio rápido e innegable que muchos pueden sentir en lo más profundo de su ser. Durante las últimas seis a ocho semanas, la intensidad se ha magnificado, trayendo consigo poderosos síntomas de ascensión. Esta oleada de energía no es un momento fugaz, sino una ola permanente de transformación que está aquí para guiar a los que están en el camino del despertar. Las llamas gemelas, conectadas por un vínculo sagrado que trasciende el tiempo y el espacio, están particularmente en sintonía con esta energía. Se mueve como una fuerza de marea, arrastrándolos hacia reinos superiores de conciencia donde puede tener lugar una profunda sanación. Para las llamas gemelas, este viaje nunca ha sido lento, es un torbellino de crecimiento y despertar. Sin embargo, ahora, e independientemente de si perteneces a la primera, segunda o tercera ola del despertar, la velocidad se ha acelerado hasta un punto que desafía el tejido mismo de tu realidad. El tiempo parece colapsarse y los cambios suceden en un abrir y cerrar de ojos. El universo no espera. Nos empuja, nos empuja hacia adelante para que nos despojemos de las capas de ilusión que nos han retenido durante tanto tiempo. En el centro de esta energía acelerada se encuentra una herida profunda y antigua, la energía basada en el miedo que muchos han cargado durante toda su vida. No se trata sólo de la conexión entre gemelos, sino del viaje interior individual. Este miedo puede surgir inesperadamente, como sombras del pasado que acechan el presente. Sin embargo, estas energías no están aquí para atormentar, sino para que las veamos, las reconozcamos y las sanemos. Sólo si nos enfrentamos a ellas podremos despejar el camino hacia adelante. Esta curación no es superficial, es un profundo desentrañamiento, un deshacerse de todo lo que no está alineado con tu verdadera esencia del alma. En esta fase, estamos llamados a observar sin apego, a dar un paso atrás y ver los patrones que se repiten dentro de nosotros y entre nosotros. La energía del miedo, el abandono y las viejas heridas está saliendo a la superficie para que finalmente podamos liberarla. Es a través de esta liberación que ascendemos a frecuencias más altas, dando paso a la alineación divina, no sólo con nuestra llama gemela sino con el propósito más elevado de nuestra propia alma. Este viaje consiste en rendirse a la energía, confiando en que, incluso en su intensidad, nos está guiando hacia una comprensión más elevada, una conexión más pura y una unión más profunda con nuestro verdadero yo. Lo viejo debe desprenderse para que lo nuevo pueda surgir, y dentro de este rápido cambio de energía, nos espera un nuevo capítulo, uno lleno de luz, amor y transformación a nivel del alma. El viaje de la divina femenina es un viaje de profunda transformación, arraigado en la comprensión de que todo gira en torno a la frecuencia. Para entrar plenamente en su poder, la divina femenina debe sintonizarse con la energía de la fuente divina, una frecuencia tan pura y magnética que atrae no sólo a su llama gemela sino también a toda manifestación de abundancia y amor que ella desee. No se trata de validación externo o de buscar algo fuera de sí misma. Se trata de alinear su energía con el flujo cósmico, donde su luz interior se convierte en un faro, guiando su camino sin esfuerzo. Cuando la divina femenina entra en esta frecuencia, sucede algo extraordinario. El mundo empieza a cambiar hacia alrededor, reflejando el trabajo interior que ha realizado. Se vuelve magnética, no sólo para su gemelo, sino para todo lo que desea atraer a su realidad, curación, alegría, propósito y prosperidad. Este magnetismo no es un momento fugaz, sino una consecuencia natural de estar en completa armonía con el ritmo divino del universo. Sin embargo, para que el divino masculino regrese, el divino femenino debe alcanzar un estado de pura soberanía energética. Esto significa despojarse de las capas de miedo, abandono y pérdida que pueden haberla agobiado. Lo masculino no puede entrar en unión si lo femenino todavía está arraigado en las vibraciones más bajas de la necesidad o el victimismo. Lo masculino responde a la energía, y sólo cuando lo femenino está en su pleno poder cuando ya no busca la validación del exterior, sino que se encuentra plenamente en su propia luz puede lo masculino ser atraído de nuevo a su vida. Este viaje es un viaje de reivindicación. La divina femenina reclama su poder, no a través de la fuerza sino a través de la gracia, no a través del control sino a través de la entrega. Es en este estado de entrega cuando descubre el verdadero poder dentro de su corazón, el poder del amor, de la gratitud, de la presencia pura. Cuando opera desde este espacio, su frecuencia vibra a un nivel que trasciende las viejas heridas del abandono, y ya no busca la plenitud en el otro, sino que se da cuenta de que siempre ha estado completa. En esta frecuencia, el divino masculino es magnetizado de vuelta, no por necesidad o deseo, sino porque las energías están en perfecta alineación. El masculino también sentirá este cambio y se sentirá atraído hacia él, a menudo sin entender por qué. Es la ley natural de la resonancia. A medida que lo femenino se eleva, lo masculino lo sigue, y juntos crean una unión que existe tanto en el plano energético como en el físico. El viaje de la divina femenina es un viaje de alquimia interior, que transforma el viejo dolor en poder, los viejos miedos en libertad. Y en esa transformación, el divino masculino regresa, no como salvador, sino como reflejo de la propia luz divina de la femenina. Esta es la verdadera naturaleza de su reencuentro, uno construido sobre los sólidos cimientos de la alineación del alma, donde la divina femenina se erige plenamente en su poder, y el masculino es atraído por la luz que ella emana. El viaje de la llama gemela, en su esencia, tiene que ver con uno mismo, con mantenerse arraigado en su propio camino y no desviarse de él por distracciones, incluidas las tentaciones del viaje del divino masculino. Es fácil dejarse llevar por el deseo de seguirlos, de sincronizar sus pasos con los suyos. Pero este viaje, tan sagrado como es, requiere que te centres únicamente en tu propio crecimiento. Cuanto más te comprometas con tu propio camino, más te adentrarás en tu poder y más se alineará la unión de forma natural. Este enfoque en uno mismo no es egoísmo, es la base del verdadero progreso espiritual. Cada paso que das hacia la autorrealización y el amor propio te acerca más a la verdad divina de tu ser. El viaje no consiste en esperar a que otro te alcance, ni en mirar de reojo los caminos que otros recorren. Se trata de dirigirte hacia tu verdadero norte con fe inquebrantable, sabiendo que todo lo que necesitas se encuentra dentro de la frecuencia de tu propia alma. Pero la mente y el ego a menudo nos tienden trampas, conduciéndonos a lo que podría describirse como un callejón sin salida. Imagínate esto, un callejón sin salida es un bucle, un camino circular que parece ir a alguna parte, pero que sólo te devuelve al punto de partida. En este contexto espiritual, representa los momentos en los que nos desviamos del camino de nuestra alma, dejando que los miedos, las dudas y los deseos tomen el timón. Creemos que estamos avanzando, pero en realidad sólo estamos repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Es la forma que tiene la mente de mantenernos atrapados en zonas de confort, donde el ego y el apego nos mantienen en un bucle sin fin. Esto nos puede resultar familiar, incluso seguro a veces, pero en última instancia, es un desvío del verdadero viaje. El alma conoce el camino y siempre apunta hacia el crecimiento, la liberación y la ascensión. La clave está en reconocer cuando te has desviado hacia estos bucles mentales y guiarte suavemente de vuelta al verdadero camino del alma. Confía en tu propio viaje, no en las distracciones que intentan alejarte. A medida que te alineas con tu verdadero norte, comienzas a elevarte a una línea de tiempo superior, un lugar donde la frecuencia de tu alma vibra en su estado más puro. En esta línea de tiempo superior, el viaje se acelera. El tiempo empieza a ser diferente, y los acontecimientos se alinean de forma más sincronizada. Los viejos patrones se desvanecen, y en lugar de volver a las heridas y luchas familiares, comienzas a experimentar nuevos niveles de despertar, claridad y conexión. Es en esta alineación con tu yo superior donde se produce la verdadera magia. Todo por lo que has estado luchando comienza a manifestarse con facilidad, y tu viaje se siente más ligero, más fluido. Ya no necesitas perseguir resultados, porque el universo naturalmente trae todo a tu órbita. Este es el poder de permanecer en tu camino, honrando la frecuencia de tu propia alma, y confiando en que, al hacerlo, estás exactamente donde debes estar. Cuando la Divina Femenina se alinea completamente con la verdadera frecuencia de su alma, ocurre un cambio energético no sólo dentro de ella, sino también dentro de toda la dinámica de la llama gemela. La frecuencia de la Divina Femenina es como un diapasón, vibrando con la esencia del amor, la soberanía y la conexión pura con la fuente. Al entrar en esta alineación, ya sin el peso de los miedos, las dudes o los deseos impulsados por el ego, su energía se convierte en un poderoso imán, uno que naturalmente atrae al Divino Masculino de vuelta a la resonancia con ella. Esta reunión en la 3D no es forzada, ni es algo que pueda ser apresurado o manipulado. Ocurre orgánicamente a medida que la Divina Femenina encarna su yo más elevado, vibrando en armonía con la frecuencia del amor incondicional y la alineación del alma. El Divino Masculino, a menudo inconsciente en un nivel consciente, siente este cambio energéticamente y comienza a elevarse en frecuencia también. Es una danza cósmica, un alma, dividida en dos cuerpos, entrando en unión no a través de la necesidad sino a través de una alineación compartida con lo divino. Para muchos en este viaje, el camino puede parecer abrumador, y pueden surgir momentos de duda o confusión. Es en esos momentos cuando el apoyo resulta inestimable. Hay quienes han recorrido este camino antes, quienes comprenden las complejidades de la experiencia de la llama gemela y pueden ofrecer orientación. Ya sea a través de cursos, comunidades o mentores espirituales, hay redes disponibles para ayudarte a mantenerte alineado con el propósito de tu alma y reclamar el poder que yace dentro de ti. Estos recursos son algo más que herramientas, son salvavidas que te ayudan a mantenerte en tu camino, a evitar los desvíos del ego y a seguir elevándote hacia la frecuencia de tu yo más elevado. Con apoyo, puedes navegar por los rápidos cambios, la profunda sanación y la profunda transformación que requiere este viaje. El viaje de la llama gemela no consiste sólo en el reencuentro, consiste en convertirse en la versión más auténtica de uno mismo, alineado con la misión de su alma, listo para hacer brillar su luz plenamente en el mundo. Y así, mientras continúas por este camino sagrado, recuerda que el viaje no consiste en esperar, sin en llegar a ser. Cada paso que das hacia tu propia alineación te acerca más a la unión que buscas, tanto dentro de ti como con tu contraparte divina. Confía en el proceso, confía en el momento oportuno y, sobre todo, confía en tu propia luz. Las respuestas que buscas ya están dentro de ti. Hasta la próxima vez, que tu viaje esté lleno de amor, luz y alineación divina. Gracias. 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 Gracias.